Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiblogTK. Grabo este vídeo porque acabo de recibir un mensaje un poco enigmático, un poco extraño, de Neo DCL, que es, digamos, mi mano derecha aquí en el canal, es el moderador de los chats en YouTube, en Twitch para los directos, luego también es el moderador en Discord, es una persona que aporta muchísimo, muchísimo aquí al canal. En todos los sentidos tengo que agradecerse enormemente, además es miembro, paga en YouTube, es suscriptor, paga también en Twitch, o sea, es decir, es increíble lo que hace por la comunidad, porque no lo hace también, lo hace por mí, sí, pero también lo hace por la comunidad, porque siempre está escribiendo, comentando, ayudando, aportando de la mejor manera posible. Y me ha dado un código y digo, voy a grabarlo a ver qué es. No sé qué es, no tengo ni idea, me ha dicho, tú canjealo en la cuenta principal. Estoy en la cuenta principal, sí, correcto, porque aquí hay un montón de gemas y tal. Lo canjeé a ver qué sale, no sé, estoy con toda la... ¡Pum! ¿Qué sale aquí? Se ha canjeado correctamente. ¿Y esto? ¡Uy! ¿Esto por qué? ¡Qué fundas más guapas! Son las fundas, las fundas de cada uno de los dioses de Teros. ¡Hala, qué preciosidad! ¡Guau! No sé de dónde ha salido ni por qué, pero muchísimas gracias, me parece una pasada. Aquí lo podemos ver en los protectores. Estos son los protectores que se pueden adquirir a día de hoy, pero no están aquí en la tienda. A día de hoy estos protectores no se pueden adquirir. Por ejemplo, si elegimos un mazo cualquiera y vamos ahora a protectores. Yo digo siempre fundas porque en Magic Real se dice fundas. Pero en Magic Real han dicho que van a utilizar para los protectores. ¡Oh! ¡Vaya regalazo! Pues muchísimas gracias, Neo. Muchísimas gracias. ¿Sabéis lo que podemos hacer? Vamos a aprovechar, vamos a poner unas fundas guapas para este mazo Grixis Agro. Por ejemplo, yo creo que las rojas son... La verdad es que son todas bonitas. Voy a elegir las rojas. Para nuestro mazo Grixis Agro, que lo tenéis aquí y así lo probamos. Es un mazo friki que se me acaba de ocurrir de Historic. Ni lo he probado todavía. Lo voy a probar ahora todos juntos. Si pierdo todas no importa. Pero es de Historic, lo vamos a probar con las fundas nuevas que nos acaba de dar Neo. Y así, pues lo agradecemos de esa manera. Venga, va. Jugamos en partida amistosa. Porque ya digo, el mazo es totalmente inventado. Tienen que poner el filtro de mazos para la selección de mazo. No solamente para la edición, sino también para la selección. Vamos a jugar partida histórico en partida amistosa. Ya digo, estoy grabando esto justo unas horas antes de que habiliten las Rankeds de Historic. Así que ni siquiera podría jugarlo en Ranked aunque quisiera. No sé si habrá mucha gente jugando Historic o no habrá nadie. Y os dejo, por cierto, debajo del vídeo en la descripción. Os voy a dejar este listado de mazo porque seguro que os gusta. Seguro que os interesa. Vamos a ver si funciona. No sé si lo habéis visto, pero es un mazo con todos los elementos de ventaja de cartas posibles en la combinación Grixis. Grixis suele ser mazos de control, pero esto es totalmente agresivo. Esta mano nos la vamos a quedar. Y supongo que si buscamos aquí una montañita o un pantanito, cualquiera de las dos opciones nos valdría. Podemos jugar el segundo turno o el borrar los pensamientos o el ladrón de los ricos. Pero creo que es mejor el ladrón de los ricos. Así que podemos buscar simplemente, como os decía, montañita, por ejemplo. Jugamos cumbre, cráneo de dragón, ladrón de los ricos y empezamos a atacar. La verdad es que ha habéis salido bastante bueno. Por cierto, las fundas del oponente también son chulas. Estas no las había visto, creo. Han sacado montones de fundas que provienen de los Secret Lair. Vale, el oponente ha jugado una band. ¿Asegurante sea una band de cañón de los muertos puede ser? No, porque todavía no es legal. Como estoy jugando unas horas antes de que saquen la actualización. Esto puede molar, ¿verdad? Necesita un Remóbal. Le comen los ladrones de los ricos. Oh, coste 3. ¿Qué es esto? Ganas 4 vidas, robas una carta y espiral de crecimiento. Qué raro, ¿no? Esta carta se llevó a jugar un poquito al final del estándar de Ixalan. El oponente ha decidido rendirse, yo creo que porque no tenía tierra. Yo creo que le faltaba tierra. Pues cuando veis el Nicol Bolas que venía a continuación. Este mazo tiene su potencial. Hay que saber cómo ratocar. Lo lleva Croxa para descartar al oponente. Nicol Bolas para descartar al oponente. Y luego lleva Ladrón de los Ricos para jugar las cartas del oponente. Y Ladrón de Cordura para robar cartas al oponente. O sea, realmente descarta y quita cartas, ¿no? Y todo siempre más o menos intenta hacer 2x1 en este mazo de alguna manera, ¿no? Además de criaturas que son agresivas y son peligrosas. O sea, yo lo llamo Grixis Agro porque, veis, esto no nos había salido antes, pero fijaos, muchísimo más agro que la mano anterior. Fijaos qué salida. Caballero de la Legión de Ébano más Carnicero de la Hora del Terror. Y luego Remóbal y Remóbal. Vale, ya sabemos de qué va nuestro oponente. Es un mazo de elfos. Seguramente mono verde. De generación de maná. Pero podemos matar sus dos primeros bichos. Y no ha jugado bicho en el primer turno. Eso lo va a pagar muy caro. Y podemos jugar Ladrón de Cordura en el tercero. Pero en líneas generales supongo que será mejor matar su acelerador de maná si podemos con el Remóbal. Sí, al final es mono verde. Mira, este lo podemos matar también. Lo vamos a matar. El oponente objetivo sacrifica a una criatura. Bueno, el jugador objetivo, perdón. No saques maná, por favor. Ese no se lo esperaba, supongo. No me extendería que concediese. Porque al ser mono verde... Y todavía tenemos su Remóbal, ¿eh? Otro Remóbal más. Un volador. Vale, gana contadores más uno más uno. Y genera maná adicional. Lo vamos a matar. Concede ya. A lo mejor concede. Increíble el carnicero del terror. En este tipo de emparejamientos que el oponente no tiene... Que no tiene un Remóbal rápido. Como pega y le mata eficazmente. Joder. No está nada mal. Veamos, llevamos dos partidas. O sea, este va a ser el vídeo más corto de la historia. Que voy a tener que jugar más partidas para seguir probándolo. Como molado. Qué bien. Así de a gusto. O sea, si... Te regalan unas fundas guapísimas. Muchísimas gracias, Neu. Muchísimas gracias, en serio. Montas un mazo así totalmente improvisado. Lo juegas y ganas las dos partidas iniciales de paliza. Qué más se puede pedir, ¿no? Vamos a echar un traguito. Un traguito aquí. Ya sabéis que esto no es agua. Y por eso me veis siempre tan contento. Y también si sales las tres partidas que juegas... A veces digo... Es que no salgo nunca. Hay que reconocer que he salido de las tres partidas que hemos jugado. Lo malo del mazo es que no tiene muchas salidas de turno uno. Solamente los cuatro caballeros de la legión de Ébano. Bueno, ya habéis visto un poco de qué va el mazo, ¿no? ¿Cuál es la idea? Es una... Izzet Wizards, probablemente. Vamos a jugar tierra enderezada. Vamos a meter ladrón de los ricos. Aunque es muy probable que nos lo mate a continuación. Él nuestro pega dos y el suyo pega de uno, ¿sabes? O sea... Una isla la hemos quitado. Vamos a aprovechar que tenemos menos cartas en mano que él. Yo me imagino que aquí viene una chispa. Nos va a matar el ladrón de los ricos. Pero no pasa nada porque tenemos otro y tenemos gigantes aplastados. Os veis el choque. A ver si no tiene otra chispa más. Solamente nos pega de uno, ¿vale? Si no juega nada amenazante, metemos otro ladrón de los ricos en mesa. La cuestión es... ¿Pago dos vidas? No. No porque hay muy pocas probabilidades de que justo salga del top algo de coste uno. Mira, ni siquiera iba a salir nada de coste uno porque nos ha tirado un segundo choque. Ya pega de dos el cordón de la banquitua. Afortunadamente tenemos dos removals. Bueno, tenemos todos removals en mano. De hecho, le matamos los dos bichos y... Y... ¿Otro? Vamos a matarle la de Lid. Voy a pagar dos vidas. Bajamos a 13. Y vamos a seguir metiendo presión porque, ya digo, va a llegar un momento en el que saquemos ventaja de cartas con este ladrón de los ricos. Otra tierra. Dos islas. Muy bien. Mi ladrón de los ricos... Sí que me pasa siempre lo mismo con el ladrón de los ricos. Nunca pillo nada. Otro rayo de hechicero. No es... Not bad, my friend. Si robamos tierra podemos hacer doble hechizo. Lo cual estaría muy bien. Voy a hacer la de la torre de cordura este turno porque nos quedan 11 vidas. No tiene mucha presión en mesa todavía. Y en el siguiente turno podemos matar sus dos criaturas. Podemos matar el corredor de la banquitua con el gigante aplastabuesos. Y si juega otra criatura peligrosa estragos de Angrath. Tendrá otra chispita más. El mazo Iced de magos es muy chulo. Aquí al canal lo he traído varias veces. Pero hace ya muchos meses... No, hace ya, claro. En Historic no lo he traído, yo creo. Yo creo que la última vez que lo traje al canal fue jugando... Fue jugando estándar. O sea, imagina, hace ya más de un año. Seguramente. Y esto es un poco preocupante. Necesitamos robar una tierra para poder hacer doble hechizo. Podemos hacer doble hechizo igualmente. Vamos a tocar primero, a ver qué sacamos. Imaginad que a lo mejor sacamos algo bueno. Algo mejor que cualquiera de estos hechizos. Podemos jugar una carta que no sea tierra. Por cierto, es lanzar un hechizo. No puedes escoger algo que sea tierra. Pues en ese caso creo que perdemos, ¿no? Creo que perdemos, sí. No tenemos manas suficiente. Nos falta, como os decía, una tierra. Podemos matar dos, pero no tres. ¡Ah, qué pena! Podríamos hacer choque aquí, por ejemplo. Podemos... Matarle uno de estos. Y nos ha faltado un maná para hacer, por ejemplo, estragos de Angrath y matar la tercera criatura. ¡Ah! Un mazo muy rápido, muy agresivo. Hemos estado muy cerca de otras maneras de ganar la partida, ¿eh? Que era ya si conseguíamos liquidar estas criaturas, habríamos ya remontado, supongo. Ha robado muchas chispas él. Muchas chispas, no. Pero es un mazo con muchas chispas. Es lógico que las robe. O sea, no... Ninguna pega. Vamos a jugar otra partida más. No está mal. Como vamos, vamos 2-1. Está bien. Muy cerquita de ganar esta partida. A pesar de que hemos salido, ¿eh? Nos ha conseguido ganar la carrera. Nos ha matado todos los bichos que hemos jugado. Excepto el ladrón de cordura que ha entrado tarde. Y claro, su efecto es menos importante. Si nos hubiésemos quedado enderezados para... Para bloquear. Nos habría matado el bicho para bloquear, claro. Entonces habríamos perdido igual. No tenemos mana roja y tenemos 4 cartas rojas en mano. Eso en mi polo se llama mulligan. Vale, esta mano sí que nos la podemos quedar. Tenemos varios hechizos de turno 2. Nos la vamos a quedar. Podría quitarme quizás el Borrar los Pensamientos o el Croxa. O el Carnicero. Voy a quitarme el Borrar los Pensamientos para salir en modo agro. Hombre. Así es 2003, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Ya no quito las notificaciones nunca, ya lo sabéis. Que luego se me olvidé ponerlas en los directos. Vamos a meter Carnicero a la Hora del Terror. Parece que es una especie de Mirror. Bueno, Mirror no, porque de momento él va a pensar que es Mirror, pero no, porque viene un tercer color a continuación. Uh, no juega nada. Atacamos. Qué raro, ¿no? Jugamos Tierra Enderezada y Ladrón de Cordura. Tenemos una presencia en mesa muy buena. A ver. Una Roja Negra que no ha jugado nada en los tres primeros turnos. Es casi seguro que es algo de control y que va a tener Ritual de Arodín. O incluso puede tener Irá de la Tormenta. No. Si tuviese Ritual de Arodín y Irá de la Tormenta yo creo que se habría comido este ataque. Entonces. Jugamos Tierra Enderezada. Vamos a meter el Nicol Bolas. El Ritual de Arodín no lo mata. Pero la Irá de la Tormenta sí. Y mira, tenía Abramido del Carnarium. Ritual de Arodín nos mata. El Carnicero que le hace cuatro daños. Pero el Nicol Bolas sigue vivo. Oh, qué buen robo. Qué buen robo. Guau, guau, guau. Vaya partidaza. Así es como tiene que salir este mazo. Qué pasada de partida. La suya era, ¿qué era? Era una Rack 2 de control posiblemente. Mazo un poco demasiado fantasioso, ¿no? Para que funcione. Bueno, partidaza yo creo, ¿no? En general. Pues vamos a cortar aquí. Es que no pensaba ni grabar el vídeo. Es que ha sido algo totalmente fortuito. Me ha llegado el mensaje de Neo. Digo, bueno, vamos a canjear. Lo vamos a grabar a ver qué pasa. Y digo, pues jugamos un par de partidas con este mazo. Este mazo tiene potencial. No sé cómo se podría refinar o mejorar. Pero le voy a dar bastante caña. Me gusta mucho el estilo. Grixis, Agro. Qué tres colores combinados agresivos no se suelen ver, ¿no? Azul, rojo, negro. Esa es la cuestión. Un vídeo cortito, pero era un vídeo extra hoy. Así que espero que no os importe. Muchas gracias por haberlo visto. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.